Muchas gracias por ser miembro de este canal, agradecemos mucho que lo apoyes. ¡Saludos! En este juego tomarás el rol de Shinja Asamura, un tipo que desesperado por perder la virginidad, recurre a la brujería para invocar a Nasuku. El resultado de esto fue completamente inesperado, ya que el ritual que buscó en internet, terminó funcionando. Y no solo invocó a Arsiel, quien es un demonio de alto rango, sino que también a Neito, quien es la diosa del amor. Que bueno será quien satisfacerá a Shinja. Y bueno, ya lo demás ustedes lo van a descubrir. Y bueno gente, pues eso es todo por este video. Si te gustó no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te vieras ninguna de las próximas traducciones o juegos en el canal. No olvides también seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Todas abajo en la descripción como es costumbre. Y bueno, sin nada más que comentar, yo me despido. Hasta la próxima gente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.